Hola chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Ahora les traigo la resolución del sorteo Muchas felicidades a la que gane Y de antemano le doy las gracias a cada una por haber participado en mi sorteo Gracias, gracias de corazón Ok, vamos a agarrar lo que es el El url Vamos a copiar Y yo voy a estar utilizando esta página de random De Sandra Saires Y voy a poner aquí lo que es el url Y voy a dar a cargar los comentarios Muchas gracias a cada una, ok? Ok, dice que los comentarios fueron Seis mil cuatrocientos noventa y nueve Con trece páginas Vamos a ver si es cierto Si, ahí está Seis mil cuatrocientos noventa y nueve también Ok, ahora chicas Suerte, ok? Suerte a cada una Vamos a darle al random Pero no les enseñaré hasta que salga Y la ganadora es Azucena Cervantes Con mil novecientos comentarios Cero like y cero dislike Con hermosos los regalitos Ahora vamos a ver En la página 8 Vamos a ver si Azucena Cervantes Está cumpliendo con todas las reglas Del video Vamos a ir a la página 8 Dice la página 8 Dice la página 8 Dice hermosos los regalitos Y aquí está Hermosos los regalitos Hermosos los regalitos Permítame, quiero buscar Hermosos los premios Se marcaron muchos Se marcaron muchos Como era hermosos los regalitos No encuentro Pensé que era el de arriba Pero no Esos eran los premios Sos eran los regalitos A man de arriba Sos eran los regalitos Estaban los regalitos Sos eran los regalitos Resetía num No encuentro. No encuentro. Ok, ok, ok. Ya casi vamos a llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se lo ven? Hermosos los regalitos de Azucena. Y aquí está lo que ella puso. Hermosos los regalitos con 1900. Ok. Y ahora, ahí está. Hermosos los regalitos. Y ahora vamos a ir a la página de Azucena Cervantes. Y vamos a ver. ¿Se acuerdan que las reglas del sorteo eran? Reglas, dar like a mi video, comentar, comentar en mi blog. Si no está suscrita, suscribirse. Vamos a ir a ver. Azucena Cervantes. Azucena Cervantes. Comentó. Ahí está. Cargar más. Comentó, comentó. Vamos a ir a ver like. Ok. 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 No, no es esto. No, 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 no. Gracias. Comento. 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 Azucena Cervantes hizo comentarios y marcó como me gusta. Aquí está. Azucena Cervantes hizo comentarios y marcó como me gusta. Ok, Azucena, ya llevas dos. Muchas gracias, linda. Ahora vamos a ver. Ahora voy a ver si está suscrita, hermosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, voy a cortar ahorita mi video Y voy a ver donde está la suscripción de Azucena Ok, porque me duele mi manita Ya regreso Ok, ya le encontré Azucena Cervantes se suscribió Se suscribió a un canal Ok Acción, ahora vamos a mi blog Ok chicas, aquí está mi blog Vamos a entrar a mi blog Y vamos a ver Los comentarios Azucena Cervantes, aquí está Hola Carlita, que crees, sigo participando Sí, mi nombre es Azucena Cervantes y vivo en California Y tengo 33 años, muchas gracias por el sorteo Y que Dios tiene, bendiciones siempre, gracias Ok, Azucena Cervantes, muchas felicidades por haber ganado este sorteo No son así que grandes cosas, pero te lo mando con todo mi corazón Ok, así que ponte contacto conmigo en Facebook Y pues este Y muchas felicidades hermosas y muchas felicidades hermosas y esas bendiciones que tú las tengas multiplicadas también Y espero que lo que te mande te guste Cuídate y felicidades nuevamente Y gracias a cada una por haber participado en mi sorteo Ok, Dios las bendiga Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo